En calidad de detenida sería trasladada a la estación policial número 5 Calia Valeria Rodríguez después de impactar su camioneta contra dos caponeras y ocasionar lesiones en Araya Isabel Esama Laguna y Holman Antonio Aguilar. Testigos llegaron a la conclusión que Rodríguez viajaba en estado de ebriedad y a exceso de velocidad. La muchacha venía de la iglesia, pero yo miro que el carro se me despide a la derecha y miré que me iba a pegar al frente en la moto y yo lo capié para que no me diera y solo me pegó al costado a la orilla donde era el guardafán y después le pegó a la segunda moto. Dos caponeras. Sí, a las dos caponeras, la que está aquí atrás. Pues fíjese que la joven aquí, ¿verdad? Presente con una actitud, digamos, por ejemplo, de que andaba con su estado de ebriedad. Así como me lo informaron, lesionó a dos o tres personas. Al conductor de la caponera, a mi sobrina que lleva un golpe en la parte de aquí, una ceja y uno va convulsionando, va mal. Sí, pues mira, la verdad es que nosotros, ya ellos dieron el dictamen de que la muchacha anda tomada. Los dos muchachos andan trabajando, le hicieron la prueba de alcoholemia a uno de los que estaba y él anda sano. Entonces, irresponsablemente ella, pues, no sé, ¿verdad? Andaba en las calles, dice que le hacen falta a su hijo, pero si le hicieran falta a su hijo, no andaría en ese estado. Estuviera tomando licor, estuviera en su casa porque si quisiera a su hijo, porque alguien que sale así no quiere ni a su hijo, ni a ella, ni a nadie de la calle. Las víctimas después del impacto salieron desorientadas del vehículo liviano. Supuestamente la presunta causante ofreció dinero a familiares de los lesionados, pero estos se rehusaron a llegar a cualquier tipo de arreglo. Con cámara de Justin Morales en Crónica TN8, Dalila Álvarez.